Muy buenas amigos y amigas, vamos con Acuario en su lectura para hoy, sábado 8 de abril de 2023 y empezamos por la salud. Mira, puedes tener el lapsus, un poco de confusión en el día de hoy, estar con bastante despiste, mucho más de lo habitual, un día un poquito así, pero bueno, sin importancia y pasajero. En lo laboral, lo económico, el dinero, el azar. Cómo me gusta cuando sale esta carta en el tema del dinero. Dinerito ahí que te puede llegar muy fácilmente hoy de la suerte. Totalmente por azar. Aparte de beneficios inesperados, mejoras salariales que no te esperabas o que eran así un poco aleatorias, que te pueden tocar, yo siempre digo cuando sale esta carta, jugar un boletito a cualquier sorteo, no todo el dinero que tengas, pero sí, por lo menos llevar algo. Y siempre lo digo también, que aquí estoy yo para alguna recompensa por ahí, acordaros de mí, que soy pobre. Bienestar en el sentido de qué a gusto estoy, pero qué poder tengo por tu inteligencia, por tu saber estar. La labia hoy ni te cuento. Fabuloso. Si quieres enredar alguno o alguna, con tu labia, hoy es el día. ¿Vale? Muy, muy buena carta para conseguir lo que desees también en el amor.